Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy estamos viviendo, mejor dicho, esta semana estamos viviendo momentos emocionantes en el mundo financiando. Desde divisas como el yen enfrentado presiones serias, no solo yen, el renminbi, miles de divisas, estamos viendo, hasta bancos que están lidiando con grandes desafíos. Mientras tanto el oro se ha mantenido estable en un precio impresionante después de una subida abrupta que lo llevó por encima de los 2.400 dólares por onza. Para ayudarnos a entender mejor lo que está sucediendo, tenemos el honor de contar hoy con Dani de Dragón Oro Plata. Gracias Dani por acompañarnos y recordar suscribiros al canal y darle a me gusta para que sigamos creciendo y trayendo más contenido interesante para todos vosotros. Así que vamos allá Dani. Así que nada, te cedo la palabra como es habitual para que te presentes y ya vamos al tema. ¿Vale? Bueno, yo muchas gracias Diego por la invitación. Sabes que siempre que me dices que me acerque, pues aquí me tienes como un clavo. Un placer estar contigo, estar con Dani Baeza. Un placer y un honor y la verdad es que siempre que nos sentamos juntos lo pasamos muy bien. Bueno, los que no me conozcáis, Dani, Dragón Oro Plata, el canal YouTube, Dragón Oro Plata lógicamente en Twitter, Dragón Oro Plata, en Patreon, Dragón Oro Plata. Vamos, Dragón Oro Plata Google y me sacáis, vamos, me sacáis la radiografía. Ahí estamos, ahí estamos. Haciendo, pues bueno, ya sabéis, nos gustan los metales preciosos, lógicamente, la energía y la macroeconomía. Y para eso estamos aquí, ¿no? Exacto. Y por mi parte, pues el sistema monetario. Con lo cual hoy podemos tener una charla bastante interesante y completa. Entonces, Dani, desde tú, pues ya estás viendo todo lo que está pasando con el Norichigin Bank y todo lo que estamos viendo. Si tal, después trataré de explicar un poquito porque estoy viendo que en YouTube se está explicando muy mal. Se está diciendo que esto es como si fuera una corrida bancaria de Silicon Valley Bank, pero como la de Silicon Valley Bank. Pero esto es mucho más, es mucho más sofisticado de lo que parece. Entonces, ya viste, tú mismo lo has, incluso en ese, enhorabuena por esa charla que tuviste con Dani, JR, Greg y no financieros. Y ya espozasteis un poquito lo que estaba pasando con el oro. Entonces, si quieres, basándote en eso, en esa charla que fue hace un mes aproximadamente, más como estás viendo actualmente las cosas, ¿cuál es tu visión del oro? Si quieres, habla un poquito de la situación y el por qué, desde tu punto de vista, por qué el oro ha subido tanto en estos meses anteriores. Ahora se ha estancado un poquito. Y si quieres, hablamos del problema de la inestabilidad que estamos empezando a ver, de repente con los bancos centrales, curioso, bajando tipos, de repente, y la Fed parando. Entonces, nada, te cedo la palabra para que hagas un poquito composición de situación y desde dónde venimos y dónde crees que estamos. Bueno, pues lo has mencionado, ¿no? Una subida realmente histórica en marzo. Sorprendente para mí, sorprendente y yo diría que inquietante. El oro no suele ser un activo que suba porque sí de manera abrupta un 20%. No estamos hablando de Bitcoin, no estamos hablando de NVIDIA, no estamos hablando de Apple, no estamos hablando de un activo que tiene una capitalización importante. Las posiciones, para mover las posiciones y para mover el oro un 1% arriba, pues se necesita mucho papel, mucho, mucho papel, mucho más papel que se necesita para mover un 1%, por ejemplo, cualquier otro, otros activos, ¿no? Banco Santander o cosas de esas. Entonces, lógicamente, ha entrado muchísimo dinero en el oro. La pregunta es, ¿de dónde viene ese dinero y por qué ha entrado en el oro? El oro, tendríamos que buscar cuáles son sus características, ¿no? De activo refugio, de falta de colateral, es decir, digamos, activo que no puede colapsar, que no puede hacer default. Entonces, claro, se estaba buscando o se está buscando esa protección frente a posibles fallas del sistema. No sabemos si van a venir, no sabemos si no van a venir, pero desde luego, eso es lo que parece. ¿Por qué fue en marzo y no fue en abril o no fue en febrero o no fue en enero? Pues no tengo ni idea, ¿qué quieres que os diga? No voy a mentir. Esto, ya digo, los poderes que mueven al oro son quizá los poderes más, es decir, oscuros, ¿no? Pero se mueven entre bambalinas, no están en el escenario. ¿Cómo es posible que se mueva oro de esta manera tan drástica? ¿Son los bancos centrales? Sí, pero no. Me explico. Los bancos centrales llevan comprando oro, pues el Banco Central de China 18 meses ha parado, este mes pasado, mayo, ha sido el primer mes en 19 meses que no ha reportado compras netas, ¿vale? Pero lleva comprando 18 meses. Entonces, hablo China, India y otros. Y efectivamente es una tendencia de compra, pero no lo suficiente como para meterle en marzo lo que ha ocurrido, ¿no? De meterle prácticamente 200, 300 dólares en marzo y 500 desde mínimos de noviembre del 2023. Entonces, no es algo que podamos decir, es que son los bancos centrales que están comprando, ¿vale? Vamos a los mercados minoristas. Realmente es nada, porque los mercados minoristas, a ver, que una abuelita o incluso China o el que sea, se compre una cadena de oro o una moneda de oro y tal, pues hombre, pues tiene evidentemente la demanda y más países como India y China, simplemente por temas poblacionales, pues lógicamente pueden subir, pero que tampoco tiene justificación para que en un mes se levante lo que se levantó, ¿no? Ahí hay algo más que yo, si habéis visto el canal, pongo un poquito el cascabera al gato y creo que han sido ya desde el año pasado y este año saldrán cifras, pero salen siempre a final de año de, bueno, de mercado over the counter, de OTCs en Londres, que ahí es donde mediante unos sistemas de intermediarios, de intermediación bancaria con el casino local del BMA, pues hacen que prácticamente todo el mundo pueda comprar, todo el mundo con lógicamente mucha liquidez y muchas ganas de pasar desapercibido, estamos hablando de comprar grandes cantidades de oro sin figurar, ¿no? Entonces ellos van a mercado a través de intermediarios de dos bancos, un banco habla con otro, dice cuánto oro quieres, dónde te lo pongo, pero por supuesto no te digo quién es mi cliente y muchas veces con doble capa, es decir, es el cliente de otro cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde se ha movido el oro de verdad. De hecho, los porcentajes, para que os hagáis una pequeña idea de ese tipo de movimientos, pues es prácticamente lo mismo que se mueve en Comex y prácticamente lo mismo que se mueve en el BMA, hablo de mercado de futuros, ¿no? El mercado retail, que son básicamente ETFs y otros, ¿no? Y lo que es joyería y cosas de ese tipo, es minoritario, ¿no? En lo que se mueve me estoy refiriendo en cuanto a lo dinero que se mueve al día, ¿no? Sin embargo, este tipo de cosas que no tienen los, y es absolutamente increíble, pero es cierto, no tienen la obligación de decir quién compra y quién vende, porque digo que son intermediarios, ni siquiera tienen cifras, pueden dar cifras globales a final de año, pero siempre con reservas, nadie sabe a dónde va el oro, quién compra, quién vende, con lo cual ahí es donde realmente creo que se ha movido. ¿Por qué se ha movido en marzo? De nuevo, lo que hablábamos antes, no tengo absolutamente ni idea. Y ahí estamos. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Cómo estamos? Bueno, pues que el oro se ha estabilizado. Yo creía que podía caer, porque claro, normalmente, después de una subida de este tipo radical, que prácticamente sin precedentes, yo diría que es el segundo rally en la historia, ¿eh? de principios de los 80, pero claro, principios de los 80 es otro mundo, otra historia, ¿eh? No había internet, no había futuro, no había, era otra peli de miedo que no tiene nada que ver con ahora, ¿no? Entonces, que en este mes, digamos, del mundo moderno, en el siglo XXI, sea el rally del oro más potente que se ha visto en estos cuatro o cinco meses, pues da que pensar, ¿no? Y yo esperaba que pudiera haber, pues, una corrección, sana corrección, que es lógico, ¿no? Es un activo que te sube de manera vertical durante un mes completo, pues oye, que haya una estabilización por debajo de 2.200 dólares, cosa que prácticamente no ha ocurrido, ¿eh? Ha sido ahí en unos, ha habido efectivamente algunas pequeñas correcciones, pequeñas correcciones, pero desde luego ha mantenido el oro. Todo lo que es abril, todo mayo y todo lo que llevamos de junio está aguantando, pues, muy bien, ¿no? Está aguantando muy bien. Es verdad que las compras por parte de China, como hemos dicho, del Banco Central, han relajado. Ahí dio un bajonazo, que tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Porque dices que China en 18 meses haya parado, pausado un mes, en ningún momento China ha dicho que va a dejar de comprar oro ni nada por el estilo, pues lo ha dejado ahí un poquito parado, ¿no? Y ahora estamos, una expectativa, julio, agosto, normalmente, los meses de verano, son bastante tranquilos en cuanto al oro se refiere. Veremos si es capaz de aguantar estos niveles de oro, pues eso, en esos, por encima de 2.300, 2.250, 2.300, 2.350, se maneja en ese rango, julio y agosto, y Dios dirá, en septiembre, cuando lo vamos de vacaciones y nos entremos en el nuevo curso escolar. Y así estamos, de momento, razonablemente tranquilos y no hay nada raro, ¿no? Más allá de lo que puedes comentar, de alguna historia que pueda surgir en Japón o Estados Unidos. Fíjate, Dani, que has dicho una cosa interesante, que se ha movido oro en las sombras, en la banca de las sombras. Y esto es importante entenderlo, porque muchas veces hay muchos movimientos que no se ven reflejados en los balances de los bancos, ni en el sector bancario oficial, etcétera, ni lo vemos. Todo esto es importante. Y fíjate, Dani, que ha pasado una cosa. ¿Qué ha hecho el oro? Subir con el dólar. Con lo cual nos está indicando que hay algún problema, y esto lo venía diciendo yo desde principio de año, que había algún problema que no estábamos viendo, que no lo podíamos ver directamente. Entonces, esa subida abrupta del oro, sobre todo cuando, tú lo has dicho muy bien, el colateral, ¿no? Cuando no circula colateral de máxima calidad, esto es un problema serio. Porque te está diciendo que el mercado no tiene suficiente colateral para cubrirse frente a problemas. ¿Por qué? Porque los que tienen que, o deberían prestar colateral en el sistema, se lo están quedando. Porque están viendo algo. Están viendo algo grave. Y esto que estamos viendo cuando el dólar sube, es un indicativo de problemas de financiación en la economía. Mira, esto, yo creo que cuando todo el mundo habla de Powell, no se fija en una cosa. Yo lo he dicho varias veces. En los discursos del FOM de Powell, dice que lo que más le preocupaba eran los mecanismos de financiación en dólares. ¡Qué curioso que vemos al Banco Central Europeo bajar tipos y vemos presión en los bancos franceses! Bancos franceses que, por cierto, tanto Credit Agricole como Société Générale como BNP Paribas son dealers en los repos en Estados Unidos. Creo que esto poca gente lo sabe. Después vemos como el Banco Central de Suiza baja no una vez, dos veces tipos. El Banco de Canadá baja tipos porque tiene el sector inmobiliario haciéndose trizas. Y precisamente también Canadá es un país que también actúa financiando con dólares a través de 100 financiaciones en dólares en Estados Unidos y viceversa. Entonces, lo que estamos viendo y ese movimiento del oro con el dólar, que lo estamos viendo, que el dólar sigue fuerte pese a que nos están contando las historias de desdolarización y todas estas chorradas absolutas, que yo creo que te hizo Daniel una pregunta y ya lo comentarás, esa pregunta, la respuesta. Creo que esto es una situación compleja, sobre todo de tensión. No estoy diciendo que esto vaya a desencadenar una crisis grave, pero sí tensión. Y lo que hemos visto literalmente, lo que hemos visto literalmente, lo que estamos viendo con el banco japonés, el Nuri, que lo escribí mal, en japonés, Nuri Chicken Bank, estamos viendo cómo tiene un problema de carry trade. Esto creo que lo hablamos muchas veces en el canal, que ojito al carry trade en Japón. Mucho ojito. Y después, si quieres, lo comentaremos, pero yo creo que la situación de la subida del oro, incluso fíjate que el BIS dice una cosa interesante, que he estado leyendo, sobre todo en tema de trabajos a países que no son economías occidentales, dice que cuando una economía como la China, que es exportadora, por ejemplo, China u otra economía, depende mucho de flujos de entrada, de exterior. Entonces, el canal financiero pesa mucho. Entonces, cuando tiene problemas, como estamos viendo en China, con el sector inmobiliario, etcétera, que se ha admitido pasivos en dólares y no tiene entrada o no tiene cobertura natural, es decir, que le entran por el tema inmobiliario, no le entran dólares, ni tiene cobertura sintética a través de swaps de divisas, etcétera, tiene que, en este caso, en este caso, el Banco Central de China respaldar su divisa de tal manera que se devalúe, pero no se devalúe desordenada, si lo haga lentamente, y eso tiene que hacerlo, pues, respaldando su divisa con, en este caso, con oro o con otro tipo de materias primas. Entonces, lo que estamos viendo y lo estamos viendo la presión justo, ya está traspasando la presión, esto lo estoy hablando con gente que está haciendo repos también en tema de divisas, perdón, asiáticas, sí iba a decir, divisas en Centroamérica y América del Sur y están diciendo que se está trasladando la presión de las divisas asiáticas a las divisas de América del, Centroamérica y América del Sur. Entonces, lo que estamos viendo es como el sistema monetario está tensándose muchísimo. Después, lo voy a poner un gráfico que es los swaps express que es indicativo cuanto el más, creo que lo dije en el tema de, el otro día que te estuvimos en el canal de Javier del Valle, lo dije que es importante ver los swaps express porque te indica si los bancos quieren prestar o es mejor arbitrar tasas de swap, con lo cual, ahí están obteniendo pues un rendimiento sin riesgo, básicamente, con lo cual, si yo hay riesgo no me voy a arriesgar si hay más y más riesgo de contraparte no me voy a arriesgar a prestar en el sistema, prefiero arbitrar tasas y tener un beneficio aunque sean menos puntos básicos pero beneficio asegurado arbitrando tasas con los swaps de interés y yo creo que eso es lo que estamos viendo, estamos viendo una tensión de financiación. Ahora bien, ¿esto va a desencadenar una crisis? Ya lo veremos, ya lo veremos porque tienen que pasar muchas más cosas, ¿verdad? que depende de todo el resto del sistema si puede absorber un banco, una caída y quiebra de un banco lo puede absorber perfectamente ese choque pero puede ocurrir que si hay más no se pueda absorber tan fácilmente y como yo he dicho muchas veces los bancos centrales más allá de crear dinero lo único que hacen es suprimir volatilidad o su mayor función no digo que sea la única pero la principal de un banco central es suprimir volatilidad y dar apoyo financiero de hecho lo que crean los bancos centrales son reservas bancarias que son como una especie de token y fichas intermedias que se utilizan para que los para que los bancos puedan seguir haciendo actividad normal de crédito dar crédito etcétera entonces yo creo que la bajada estamos viendo de repente una serie de eventos que están coordinados primero empezó con esta subida del oro y después el dólar y estamos viendo ya problemas mucho más graves entonces yo como siempre se dice que no se puede saber como viene una crisis no se puede saber ni en el momento ni que activo o pasivo lo va a desencadenar pero si los mecanismos que pueden desencadenarlas y esto es lo que estamos viendo mucha tensión y mucha y mucha tensión en el mercado en los mercados monetarios y como dice Perrimirin si tú quieres saber dónde hay problemas primero lo que tienes que ver son los mercados monetarios sí desde luego algo está pasando porque es bueno ya sabemos históricamente oro y dólar el oro es la criptorita del dólar y a la inversa en teoría son activos de seguridad en teoría ambos dos en teoría la definición clásica sí pero realmente a veces se correlacionan se correlacionan raro muy raro es que Dani ahora ya te dejo esta visión de que las correlaciones son estáticas no es cierto eso es mentira eso depende claro clásica clásico desde luego y lo estamos comprobando ahora mismo pocas veces o por lo menos digamos en los 90 en los 2000 la subida del oro ha coincido con subida de tipos a mí una de las cosas que a mí me han sorprendido y estoy hablando no de este año concretamente sino de todo 2023 y parte de 2022 es que en el nivel de tipos que estábamos en torno al 5, 5 y algo el oro siguiera subiendo dices aquí hay algo que no funciona como había venido funcionando antiguamente ni mejor ni peor pero como bien dices oye los paradigmas los cambios de sistema se adaptan y dices oye pues raro igual que también esa lectura con las commodities un poquito igual también esa correlación que puede haber entre oro commodities dólar que siempre commodities y dólar es razonablemente inverso más o menos todo esto cogido con pinzas evidentemente pero que sorprendía esa subida que niveles de 5% que pues eso que son claramente superiores a esos niveles que hemos estado moviendo durante bastantes años hay 0, 1, 0, 1 y te metes en el 5 y el oro sigue subiendo y sigue subiendo sólido pues aquí están pasando cosas evidentemente y que son difíciles de explicar usando la vamos a decir usando la narrativa clásica la ortodoxia ahí es donde la ortodoxia exactamente la ortodoxia exactamente la palabra que yo buscaba la narrativa clásica o la ortodoxia es difícil de explicar y bueno pues veremos que nos que nos que nos depara por cierto quería comentar quería comentar contigo respecto a lo de lo que bueno sabéis que os sigo mucho a Dani y a ti en Twitter ahí sí veo 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 cosas y tal y comentabais el tema de los bancos centrales y el oro y el dólar y cómo se tiran yo sabéis que estoy 100% de acuerdo en que el dólar lógicamente es el rey y seguirá siéndolo por bastante tiempo vamos a ponerlo ahí lógicamente y hasta que no hay un cambio de sistema absolutamente brutal pero lo que tenemos ahora mismo es lo que tenemos todo el mercado de materias primas va en dólares todo el comercio va en dólares toda la deuda va en dólares y muchas o gran parte de las reservas de de los bancos centrales están dolarizadas no está usando un 60% aproximadamente un poquito más cerca del 70% de las reservas mundiales están están en dólares y es verdad que el euro está cayendo te leo muchas veces en twitter el euro se despeña efectivamente el euro está cayendo en reservas etcétera pero quería quería comentar compartir que no sé si lo has visto o no que han sacado hace relativamente poco y que esta semana esta semana pasada y hay episodio de por supuesto en el canal dragón donde lo analizamos cuidadosamente gráfica por gráfica el world gold council normalmente hace una encuesta a los bancos centrales a 70 bancos centrales del mundo en los cuales pues hay una cierta parte que es de países desarrollados vamos a decir que hablará con la fed hablará con el banco central de francia hablará con pues eso con el banco de inglaterra etcétera bla bla pero también habla con lógicamente banco china asiáticos medio oriente africanos países en desarrollo sudamericanos hay un poco de todo para tener un poco de variedad entonces hay alguna pregunta que me acordé mucho de vosotros de los dos y tal respecto a que si el era coyuntural que los bancos centrales compraran oro ahora pero que no era tan 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 y que y que y que bueno y que realmente pues bueno era una situación coyuntural pero que el dólar ta 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 cosa que lógicamente es cierto en sentido general pero lo que me llamó la atención fue una de las preguntas que le hicieron esta encuesta a los 70 bancos centrales que que les preguntan a los fenómenos que si qué proporción de reservas totales es decir foreign exchange que es básicamente dólares o divisas fiduciarias y oro o sea las dos cosas estarán denominadas sólo en dólares en los próximos cinco años es decir desde los 2024 hasta el 2030 a los bancos centrales y me llamó la atención que el 62% de los bancos centrales dijeran que moderadamente menores o claramente menores ¿vale? 18% dijeron como estamos es decir que el dólar se iba a mantener en ese 60 y pico por ciento ¿no? y sólo un 20% de los bancos centrales dijeran que iban a ser o un poco mayores o mayores es decir aquí lo que nos cuentan y esto son respuestas de los bancos centrales es que coyunturalmente se puede tender hacia tener menos dólares otra cosa otra cosa es que se pueda una cosa es lo que tú quieres hacer y otra cosa es lo que puedas hacer y depende de qué bancos no es igual el banco central de Zambia lógicamente que la Fed o el banco central europeo o sea esto es como todo pero me llamó la atención ese porcentaje que hablaba de reducir en dólares moderadamente es verdad que la respuesta de moderadamente pues a lo mejor que puede ser un 5% un 8% un 10% o sea nadie dice vamos a tirar los datos no un 5 un 10% y me llamó la atención esa ese es un dato que me llamó la atención reciente digo que esto lo vemos en el canal el dragón oro plata ya os digo hay como 10-15 preguntas y vamos a analizar todo en el canal está analizado o sea que ya lo veis pero bueno esto es una de las cosas que me ha llamado la atención y luego otra que me ha llamado la atención un montón que a ver qué te parece Diego es que también hace la agencia la agencia internacional energía ha sacado hace pues también esta semana o hace 10 días un su informe anual en el cual hay una gráfica que me ha llamado mucho la atención que compartiré en twitter el lunes seguramente te voy a citar Diego y voy a citar a Dani a ver qué opináis de esto que en la cual dice que los países exportadores de petróleo cada vez confían menos en el dólar y adquieren menos deuda americana a corto y medio plazo y dices ok bueno pues no sé os enseñaré la gráfica ahora no la tengo disponible pero pero os la pongo en twitter el lunes y la comentamos y también a la gente que nos está siguiendo ahora pues eso entráis en twitter en la cuenta de de Diego la de Dani o la mía y seguís la conversación porque la verdad es que me pareció bastante bastante curioso porque más allá de lo que dice y que también ha salido en las noticias del fin del petrodólar y tal porque no ha renovado Arabia Saudí y bla 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 que bueno que eso ni renovar ni no si es que no tienen nada que renovar si es que todo si está vendiendo el petróleo en dólares no tienen nada que robar ¿sabes? o sea ahí hay poco que firmar pero bueno es que sobre esto del petrodólar mi pregunta es ¿el Riyad está desanclado al dólar? no todo está todo está estamos hablando del 60% de las reservas y sobre esos dólares sí sí Dani lo que tú dices puede ser una mera fíjate que el sistema de euro dólar cada vez tiene más espasmos es decir funciona cada vez tiene más malos funcionamientos y esto puede tener un poquito de diversificación de riesgo tener otra divisa si no puedo financiarme en dólares por lo menos utilizar el euro para hacer porque se puede hacer cubrir divisa cuando tú te endeudas en dólares que esto es clave que nadie habla es todos los pasivos que crean los países en dólares qué curioso que cuando otra vez se vuelve el sistema vuelve a funcionar bien se vuelven a endeudar aún más en dólares y vuelven a emitir más pasivos en dólares precisamente porque si quieres tener acceso a los mercados más líquidos y mayor número de inversores pues lo vas a tener que hacer en dólares no vas a ir a Europa no vas a ir a China no vas a ir a Japón que es más limitado tienes que ir a donde están los mercados de capitales más grandes donde está el mayor número de inversores etcétera entonces ya empezando por ahí es muy difícil a no ser que esto cambie como tú bien dices o haya una alternativa es muy difícil que la economía se desdolarice porque si tú quieres que te den que te den flujos de entradas de dinero para poder invertir o que te den préstamos claro tienes que ir a Estados Unidos no hay más esto es así Estados Unidos actúa como el banquero mundial esa es la absoluta realidad es una dictadura ahora mismo es una dictadura económica mundial donde Estados Unidos es básicamente Nerón o sea está tocando tocando la lira y y si hay alguien que se quema mala suerte o prendiendo fuegos en algún lado claro y es la realidad ahora mismo no se puede escapar tan fácil del sistema dólar en ningún caso siendo un país por eso porque todo te financias en dólares las commodities son en dólares las vendes en dólares incluso que tú eres un país productor de commodities esto dólares te metes pasivos y por supuesto te deudas en dólares te metes pasivos claro claro es que es eso ahora mismo es muy complicado si es verdad que lo que dicen los bancos centrales en esta encuesta es que dices oye esto desde luego no es de hoy para mañana ni de hoy a 5 años tampoco pero creo que los países están dando cuenta especialmente los no alineados pues los que ya conocemos y nos podemos imaginar que reducir su exposición a los dólares en la medida de lo posible que no vuelvo a repetir no sé si será un 5 un 10 un 8 un 9 un 10 o un 14 pues será mucho más sano para ellos en un futuro próximo limitar esa dependencia otra cosa que debe ser puntual pero no es generalizada no estoy tengo un 70% de reservas y mañana vas a tener 0 claro es que Dani es que esto es clave es que si yo tengo problemas para financiarme en dólares puedo intentar financiarme en euros y utilizar el euro como en un swap de divisas por encima de mi divisa en mi divisa local que es malísima estamos hablando que tú dijiste tú dijiste algún país africano pero Zimbabue que vas a utilizar el dólar de Zimbabue para hacer un acuerdo para financiarte en dólares que le está repaldando en oro Diego sí claro es que ahí está ese es el problema y esto lo explica muy bien el BIS tú cuando tu divisa tienes que impedir que tu divisa se deprecie el BIS cuando es una divisa que haces una depreciación expansiva es decir deprecias mejoras y exportas más y eso es una depreciación contractiva estás destruyendo estás destruyendo tu economía y tienes que respaldarlo con algo que te permita puede ser oro puede ser una divisa extranjera puede ser un bono que no sea de Estados Unidos que lo puedes utilizar como colateral para que te dean financiación y esto es lo que está pasando y lo que están haciendo los bancos centrales que yo desde mi punto de vista haría es tener fuentes alternativas de financiación totalmente para no solo tener atrapado por el dólar pero si yo quiero si yo quiero que mi país entre inversores tengo que ir a Estados Unidos y al dólar tengo que buscar entrada porque son los mercados de capitales más líquidos y donde más inversores hay no vas a ir a China no vas a ir a Japón a ver la narrativa yo entiendo que la parte fin tuit y tal vende muy bien no eso desnualización total no sé qué nuevo patrones alternativos ahora mismo alguien que de verdad esté yo que sé en el comercio y materias primas a nivel mundial etcétera que esté en los mercados generales sabe que eso ahora a día de hoy no es posible salvo guerra mundial o hecatombe nuclear cambio de paradigma sistemas total pero ya digo que es un poco lo que comentas si es verdad que sobre todo los países no alineados buscan depender cada vez menos del dólar poco a poco pero es un proceso que puede tardar décadas no es un proceso de que vaya a salir hoy y a lo mejor esas décadas es en vez de el 70% de reservas es tener un 40 o un 45 estamos hablando o sea estamos hablando de esos niveles a no ser que haya ya digo un cataclismo económico social en el mundo que nos haga pensar en otra cosa sí que es cierto y en esa parte el oro funciona muy bien lógicamente y el sistema sabemos que está funcionando a base de deuda es una deuda que no está siendo recuperada en vamos a decir en la economía real no se genera lo suficiente y sino que la deuda se va acumulando tanto de todo de países vale deuda social etcétera y el oro pues ahí sí que de momento mantiene la digamos esa correlación entre valor de oro valor de deuda entonces y ves y pone las dos las dos curvas de la deuda de la de la fed y hablamos de deuda pública lógicamente y el valor del oro y están muy correlacionadas entonces yo al oro le doy más valor en la parte de es un activo que nos sirve de protección frente a la deuda y más que va a haber un colapso del tal y va a haber un patrón oro que no tiene ningún centro o sea no tiene ahora mismo es que no es que fíjate que acabas de decir una cosa interesante que el oro es cobertura de la deuda y yo le llamo siempre a estos activos le llamo activos contingentes es decir tú adquieres estos activos ¿por qué? porque puede producirse en el futuro un evento sí o no pero yo lo adquiero lo tengo ahí no lo gasto y en el futuro se puede producir un evento que a mí si tengo oro o tengo otro activo puedo utilizarlo para cubrirme de ese evento a futuro totalmente funciona el ejemplo es el bitcoin lo estamos viendo no sé si te acuerdabas Dani y yo tuve que aguantar de todo que decía no es que el bitcoin una vez que pase el halving se va a ir a 100.000 se va a ir qué está pasando el bitcoin incluso está cayendo de cotización ¿por qué? porque el bitcoin es una cobertura de la deuda no hay más no sé está muy bien toda la narrativa política que nos quieren vender alrededor del bitcoin muy bien está interesante etcétera yo comparto tengo que decir la parte de sistemas exacto yo comparto exacto nadie lo sabe yo comparto la parte de filosofía y de sistemas y de activo no dependiente ni de gobiernos ni de corporaciones ni de nadie yo eso por supuesto lo tengo lo tengo clarísimo y va pero vamos a ver pero claro el bitcoin necesita liquidez porque sin liquidez no lo mueves tampoco ¿y quién tiene la liquidez? no, claro está claro los fondos etcétera 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 y lo tienen que mover ellos o sea si no los minoristas no se mueven nada ojo lo que he dicho al principio los minoristas no mueven el oro a no ser que sean minoristas chinos que son más la india que son 2.800 millones de almas comprándolo como si uno hubiera mañana ¿vale? pero eso es un caso muy específico ¿de acuerdo? pero pero si no no yo siempre lo digo Dani que una cosa es lo que tú creas que como debería ser una cosa y otras cosas como es realmente entonces si el mundo como cuando se dice no es que un pasivo de un banco no es dinero es dinero el mercado si el mercado dice que es dinero aunque tú en tu teoría filosófica política no lo consideres dinero si el mercado lo considera dinero es dinero punto no hay más que discutir no hay más que discutir que si tú piensas que un pasivo de un banco no es dinero si puedo liquidar un pago es dinero dinero de más o menos calidad ahí estamos podemos estar de acuerdo que como dice Perry Merrill en la jerarquía de todo arriba está el oro después está la moneda después están los depósitos y después está el crédito vale te lo puedo comprar pero es dinero entonces otra es la visión digamos idealista de como crees que debería ser el sistema y la otra cosa es como realmente es el sistema y tú no puedes pretender que el sistema es así porque a ti te salga de las narices decir que eso no es así tendrás que adaptarte y como siempre digo yo el dinero el dinero fiat compre una función no es la de reserva de valor nunca fue la de reserva de valor para eso está otra cosa claro exacto los activos como decimos estamos hablando los activos contingentes los pools de liquidez de los bancos centrales son activos contingentes los pools de liquidez son pues lo que tú dijiste las reservas internacionales esos son los pools de liquidez los propios bancos comerciales que hacen repos y prestan etcétera tienen sus propios pools de liquidez donde tienen activos líquidos que pueden utilizar pues para dar préstamos y si ese pool de liquidez se reduce pues tienen que ir a financiarse a mercados mayoristas que esta es la cuestión y esto es todo el mundo sigue pensando que los bancos se financian solo en mercados minoristas depósitos de familias y los bancos pueden financiarse de miles de maneras y fuera de balance con la banca la suma entonces estamos en un mundo y me gustó porque tuve Enrique O que habló de esto creo que tú estuviste con Enrique si no recuerdo que dice que le gustó mucho la idea de sistemas complejos el sistema monetario cada vez es más complejo se le está metiendo cada vez más capas y más capas de complejidad entonces verlo desde una visión del siglo XIX no es que Menger decía esto está bien está bien conocer esa teoría pero la práctica estamos absolutamente en un mundo que no tiene nada que ver y esto es importante y siempre digo y fíjate lo que digo Dani que el dólar más que una divisa fiat es una prima de riesgo de financiación y lo estamos viendo lo que le está pasando en Asia en China y te está mostrando problemas que si tú como país tienes más tienes problemas yo te quiero prestar dólares no te los voy a prestar o te voy a exigir cada mes más interés por esos dólares y eso es lo que estamos viendo eso es lo que estamos viendo y el oro te fijas más que el Bitcoin lo ha reflejado mucho mejor mucho mejor esa situación ¿y por qué? porque el Bitcoin es mucho más sensible a la liquidez que el oro es muchísimo más sensible y las criptomonedas en general y esto es lo que estamos viendo estamos viendo otro espasmo de todo el sistema monetario que no es ni bueno ni malo es diferente claro diferente exacto exacto es decir que sea más sensible a la liquidez significa que posiblemente con Bitcoin te haga rico seguramente con oro no te haga rico o sea mejores pero no te vas a hacer rico pero con Bitcoin sí porque es muy sensible ojo también es verdad que si toca que es cosa esto que si toca el otro lado también vas a perder mucha pasta sin embargo con el oro es difícil que pierdas pasta o sea me refiero por eso digo que no es ni bueno ni malo son activos diferentes que pueden trabajarse de manera complementaria ojo que es que hay muchas veces que es oro Bitcoin no perdón oro y Bitcoin si de verdad estás con esa mente en ese sistema y como complemento a otras inversiones por supuesto yo Dani no entiendo esta postura no es que si yo tengo Bitcoin y sería for of of the Bitcoin estaría deseando que los gobiernos impriman no lo estaría criticando aparte lo estaría incentivando que los gobiernos impriman y creen a saco porque es que me va a favorecer no entiendo esa discusión no entonces lo que te llega a pensar es que todo y lo estamos viendo todo es no es ideología económica no es decir querer conocer los funcionamientos es todo ideología política y querer lo que tú lo que hablamos fuera y querer imponer una narrativa para después pues hacer de eso un una forma de vida es decir nada diferente de lo que hacen los políticos ¿no? estamos de acuerdo en eso entonces eso es lo que lo que realmente lo que realmente estamos aquí nadie está criticando el Bitcoin ni el oro ni ninguna ni ninguno eso lo estamos tratando de analizar y entender y saber cómo aprovecharnos de esos movimientos hay otra gente pues nada que trata de imponer un tipo de narrativa y de decir y de decir las cosas y tú lo dijiste muy bien es mucho más sensible y es una cobertura de la deuda absoluta y la liquidez y cuando la liquidez se produce se aumenta pues el Bitcoin sube mucho no es y fíjate que Perry Merlin dice esto todo lo que son economistas puros hablan o ponen el foco en la escasez pero es más importante la utilidad que la escasez al final esto es lo que dice Perry Merlin la escasez no es lo que vale al final lo que importa es lo que tú puedes hacer con ese activo más que la liquidez que la escasez la escasez bueno pues es un plus que tiene pero si yo por muy escaso económicamente que sea un activo si no lo puedo no tengo un mercado donde venderlo aunque siga subiendo de precio de que me sirve ese activo también si si está claro totalmente y respecto a la parte de deuda que hombre nuestro amigo Bull Stocks está por aquí y ha dejado ahí comentario y tal sobre el tema de que muchos decían que perder la dejo porque emite mucha deuda a ver no yo creo que no eso es una tontería a ver que Estados Unidos tiene como es Nerón en la antigua Roma no tiene el poder de emitir deuda o lo que le dé la gana que para eso es la divisa de referencia y hay que también tener darse cuenta que lo que son deudas deudas y hablo de nuevo deuda pública estamos centrándose en deuda pública son básicamente no es otra cosa que dígitos en un en un ordenador entonces no no hay o sea ellos pueden generar nueva divisa para cubrir esa deuda y envido más como en el MUS o sea no hay problema es todo un teatrillo cuando hablan políticamente es que claro el techo de deuda pero que problema hay que el techo de deuda sean 50 o 40 trillones pero y porque no son 41 es un tema político discuten los dos porque llegas a 40 y dices que hago entonces ahora no pago a los funcionarios no puedes tienes que pagar a la gente dices venga pues subo entonces es un poco es un teatrillo entre rojos y azules que realmente es el mismo teatrillo porque la deuda ha seguido subiendo lo mismo con rojos que con azules o sea no 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 es es totalmente vamos a decir irrelevante la tonalidad del partido que toque sino que simplemente pues oye llega un acuerdo de tal pues esta vez ganas tú pues yo subo bueno la próxima vez hago un poco de teatrillo también para mis bases es decir no la deuda no puede subir porque entonces no sé qué porque da igual porque ellos tienen la maquinita de de decir mediante todos los recursos que tienen yo siempre a ver yo sé que a ti esto digo pero queda muy esa parte de imprimir que no imprimen que ya lo sé que no imprimen ya lo sé ya lo sé pero para que la gente lo entienda de una manera razonablemente fácil lo hacen digamos que facilitan el crédito para inundar de liquidez el sistema vamos a ponerlo así que para la gente normal es que se imaginan eso un tío dándole una manivela venga ok vale pero no es así pero vamos para que la gente lo entienda entonces lógicamente no tiene ningún sentido pensar que ahora es que va a colapsar deuda pero ¿qué deuda va a colapsar? te puede colapsar la deuda de Zimbabue que tiene que pedir fuera dólares pero si tú generas tus propios dólares no puedes generar no puede colapsar nada tuyo otra cosa es que tú como ciudadano busques activos que te protejan de esa deuda que eso es otra batalla pero que te colapse la deuda yo no lo veo sinceramente y otro tema es que y Perry Melden dice jo ya estamos con la narrativa otra vez de la hiperinflación y poco más dice que son tonterías vamos a ver la inflación no estamos en época del imperio romano que la productividad era más baja había más barreras comerciales la logística no estaba tan desarrollada ni siquiera la república de Weimar que tenía un bloqueo comercial de la primera guerra mundial estamos comparando cosas totalmente distintas es que yo veo narrativas que no tienen ni pies ni cabeza y esto esto lo explica muy bien el BIS con la dominancia fiscal si no hay nuevo impulso fiscal nueva nueva expansión fiscal el sistema se establece a unos niveles de deuda y inflación y se estabiliza los sistemas económicos se estabiliza los sistemas económicos los cambios de sistema de paradigma económico han venido con guerras mundiales o guerras no hay otra manera y se vio por ejemplo primer sistema digamos cambio la caída vamos a decir de Napoleón y una victoria pírrica del imperio británico fue pírrica que tuvieron una devaluación de la leche tuvieron que revaluar pasar de guineas a soberano revaluando el oro segundo momento clave primera guerra mundial pierde la dominancia el imperio británico el imperio británico lo había tenido todo el siglo XIX su patrón no se va por el estercolero porque claro lógicamente hay que pagar deudas hay que pues eso hay que generar crédito y deuda para financiar ejércitos financiar pues eso dar de comer a la gente etcétera en una plena guerra mundial se va por el carajo y luego pues la segunda pues de nuevo hay otro cambio de paradigma donde entra Bretton Woods etcétera no porque haya habido si no hubiera habido primera guerra mundial pues seguramente hubiera seguido el patrón unos cuantos años más pero no siguió pues por esto y imperio británico perdió su dominancia mundial su dominio mundial por este por este tema entonces lo que no se puede pretender es decir aquí vamos a tener un cambio económico de sistema económico mundial abrupto donde no hay un cambio social político abrupto no puede ser aparte Dani que estas 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 tipos de que nos dicen políticas que son políticas estos se pueden revertir estos son temporales mira la India como rápidamente cambió no no ahora yo no quiero nada de los brics me pongo del lado de Estados Unidos esto es digamos es un son acuerdos políticos que son volátiles hoy están enfrentados y mañana se llevan bien y volvemos a la misma y fíjate qué pasó con la financiación de la guerra civil en Estados Unidos aparte de no me voy a extender más para atrás pero en todos lo que importa qué hizo Estados Unidos como los bancos habían vaciado las bóvedas de oro que hicieron miren ustedes como bancos yo ustedes si ustedes me compran mis bonos que un 2% especiales yo le respaldo y aparte de respaldo le doy el privilegio de que puede emitir notas bancarias que son como el dinero del gobierno el dinero de uso con la ruptura del patrón los greenbacks vinieron antes esto fue después y fíjate Dani quizo cuando todo el mundo nos habla no la convertibilidad que Estados Unidos lo que hizo Estados Unidos es exactamente el mismo oiga miren yo no le puedo pagar el oro pero yo le garantizo que puede usar mi sistema que es el euro dólar y aparte yo le respaldo y le doy financiación toda la que necesite y eso es lo que lo que que se nos habla del petrodólar etcétera pero eso es realmente lo que hizo Estados Unidos la misma jugada que hizo el gobierno durante la guerra civil con sus bancos solo que ahora lo hizo a nivel mundial le digo tranquilos ustedes se deja de de reclamarme el oro y yo le doy financiación infinita si hace falta y usando mi propia divisa y eso es lo que ha pasado esto es lo que ha pasado que llegó Francia y llegó Alemania le dijeron más de usted el oro en la edad de 60 y pico colapsaron pues claro les bajó las reservas Estados Unidos va a tener más de 20 mil tonadas de reservas ahora anda por las 8600 8000 pasaditas amplias y claro pero había tenido mucho más Estados Unidos de reservas y se lo empezaron a cambiar y decir no no yo tengo dólares llegaba a Francia yo tengo dólares como tengo una convertibilidad fija por euro o sea por oro ahora me mandas toma aquí tienes tus dólares dame el oro y entonces claro cuando llegaron todo el mundo a pedir su oro pues empezó a verselas venir Estados Unidos y ahí es cuando el amigo Nixon dijo se acabó la bromita se acabó eso sí voy a garantizar como yo tengo la parte del control juego a tres bandas ¿no? dice hago un pacto con nuestros amigos saudíes para financiarles todo lo que tienen dólares vosotros países europeos tranquilos que yo os voy a dar dólares lo que necesitéis para que compréis la energía en ese momento clave en ese momento pues en principios de los años 70 en momentos muy críticos tranquilo que os vamos a dar os vamos a facilitar los billetitos verdes que los saudíes os van a pedir tranquilo que ya me encargo yo de dároslo y todo el mundo tan amigos y así fue como con ese triángulo es como solventaron la película del oro y eso es la absoluta realidad y después no se están con lo que te dicen se crea una serie de narrativas que no tienen que ver absolutamente con la realidad y fíjate y ya para vamos a ir a preguntas si quieres y ya para fíjate que el propio sistema euro dólar fue un sistema que se desarrolló espontáneamente todos de mutuo acuerdo y aparte porque es el sistema mucho más económico de todos los que hay de los que todos los que tuvimos digamos históricamente y para terminar Dani y ya sé que esto es siglos más atrás para que la gente se dé cuenta aparte de con una divisa lo que tú dijiste una guerra tiene que haber una guerra para que haya un cambio monetario pero si vamos a ir a ver los denarios en el imperio romano tardaron más de 50 años en colapsar es que esto no es 400 del proceso del proceso exacto en las cuales no digamos perdió Roma la importancia o sea esa importancia que tenía pero fue un goteo un desangrado a lo largo de mucho tiempo efectivamente ocurrió efectivamente se fueron embeleciendo los denarios pero pero fue un proceso largo o sea eso no es no es inmediato no es inmediato salvo guerra mundial o colapso yo lo que creo es que la gente es mejor creerse una mentira se dice es mejor que creerse una mentira hermosa que la más dura de las realidades y esto yo creo que es que es la la realidad y que bueno y lo que hemos hablado lo que estamos viendo es un problema de donde el sistema monetario está teniendo problemas hay tensiones y lo estamos viendo en todas las divisas asiáticas y el y el oro pues en ese momento si se venden muchos tresores porque hace falta obtener dólares para incluso pagar sus propios pasivos que emiten tanto chinos como japoneses etcétera o incluso que compran activos en dólares un poquito lo que le está pasando al banco al banco japonés Nuri Chigin Bank entonces tendrás que tener otro activo y sobre todo China cuando quiere reestructurar su economía tiene que ganar tiempo es decir respaldar la divisa para que se devalúe de forma lenta y no abrupta o desordenada es ganar tiempo para reestructurar tu propia economía doméstica y esto es lo que estamos lo que estamos viendo y es por eso que el oro tuvimos ese empuje bestial con el dólar Exacto de hecho yo en el canal lo que hace el oro básicamente es dar solidez a los balances de los bancos centrales les permite acometer sus políticas las que sean de contracción de balances o de expansión de balances según necesiten según tengan esa estrategia socioeconómico política pero les da ese margen mantener eso eso metido ahí y entonces pues oye les da más margen de maniobra porque tienes metido ese oro en el activo y dices oye pues mira pues yo puedo jugar puedo comprar a cuenta de ese oro puedo comprar más reservas en dólares si lo necesito o si no no pero da lo que es básicamente margen esa liquidez máxima sin colateral que es el oro te da esa potencialidad estoy hablando de un nivel de banco central pues te da ese margen para jugar y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estás comentando exacto y es que lo estamos viendo que curioso Dani que después y ya vamos a preguntas que después de la subida del oro vemos bancos centrales bajando tipos empiezan problemas en los bancos franceses que son dealers de repo en Estados Unidos con lo cual aquí vemos al New York Chicken Bank a finales de 2023 que esto pasó en Fran de Bull esto lo hablamos en privado esto y nos dimos cuenta y dijimos ojo aquí el New York Chicken Bank este está está suscribiendo una facilidad de repo permanente con las FED esto algo raro y de hecho con Coda que yo leí decía que él estaba viendo tensión como la mayoría de bancos muchos bancos estaban empezando a suscribir la facilidad de repo permanente de la FED con lo cual se estaban viendo tensiones ahora no sé si has visto la última noticia que la FED ha dicho que los balances de los bancos ya no están tan no parecen tan sólidos parecen más vulnerables vemos al Banco Central de Suiza diciendo bajando tipos y no solo eso diciendo a los bancos suizos por favor aprovisionen más colateral porque puede haber tensiones vemos a los propios a los propios ministros de economía y CEOs de empresas banqueros centrais diciendo que hay más incertidumbre más incertidumbre es decir que hay más debilidad en la economía es decir de repente están apareciendo problemas que nos decían que no había problemas y estamos viendo todas estas actuaciones que como yo dije en el análisis si alguien se piensa que los bancos centrales actúan de forma individual está totalmente coordinado todo esto que no es casual esto está más que hablado con la FED etcétera porque todo el sistema está relacionado entre sí y esto es por lo que estamos viendo que el oro ha pegado ese subidón y como tú bien dices Daniel perdón Dani sí Dani perdón me estaba liando me estaba liando pero si nos dos nos llamamos igual no hay problema exacto exacto entonces lo que estamos viendo es esto el propio sistema está empezando a actuar porque está habiendo tensiones y el propio Powell lo lleva diciendo en varias reuniones de que está preocupado por los mecanismos de financiación las cadenas de financiación el propio el propio a ver si el FEME le da lo que hay en este libro de colateral y promería financiera habla de que en 2008 el proceso que es de reutilización del colateral que esto es importante es una métrica que hay que mirar de los bancos sobre todo creo que es la métrica más clara que te indica si los bancos están dispuestos a prestar o ven riesgos es decir cuando reservan colateral para reutilización es decir que un mismo colateral se puede utilizar para hacer varios acuerdos en este caso se llama rehipotecación y usarlo ese mismo y creando creas más liquidez adquiras más préstamos y se está viendo como si esa velocidad cae de colateral te está indicando problemas te está indicando problemas y sin ir más lejos Dani que me lo han pasado y me lo han dicho porque yo no tengo tanto acceso había que tener un terminal Bloomberg para verlo así que imagínate lo que hay que gastarse para tener quizás información más precisa las facilidades de repo extranjeras de la FED están disparadas están disparadas con China está disparadísimo esto no se dice entonces te está indicando que aquí hay muchos problemas de que hay una gran el mundo está muy corto de dólares no hay tanto dólares y esto está desatando todos los problemas y no es casual que el oro se esté utilizando para intentar respaldar que tu divisa no colapse de forma abrupta y para que te dé tiempo lo que tú dices como bien dijiste que ganar tiempo ganar tiempo es lo único básicamente que están ganando tiempo y Japón tiene un problema y ya lo estamos viendo con los bancos que ya veremos si tienes tiempo suficiente para seguir intentando contener que el yen se le va a depreciar pero intentar contener que el yen no se le deprecie madre mía sí sí posiblemente es que todos los pasivos que han creado y fíjate y ya vamos a preguntar por eso me está yendo la olla para ir terminando el Nurichikimab tiene y con toda esta narrativa de venda mira que están vendiendo textualización están valiendo vendiendo valores de tesoro el Nurichikimab es un banco agrícola pero aparte es un banco que su mayor su mayor actividad es hacer carretai que le está ocurriendo curioso al Nurichikimab que los tres euros que tiene para respaldar los swaps de divisa no están dando el rendimiento necesario para respaldar el encadencimiento de hacer los swaps de divisa es decir endeudarse en yenes para comprar dólares entonces tiene que vender esos tiene que vender esos tres euros pero claro esos tres euros tiene que venderlos a cambio de otra cosa que son CLOs que con las obligaciones de préstamos garantizados que es deuda corporativa pero no estamos hablando de deuda corporativa o puede ser pueden ser CLOs con con hipotecas comerciales que es otro tipo es otro tipo de CLO pero están comprando CLOs para respaldar el rendimiento para tener rendimiento porque están en una restricción de supervivencia es decir están teniendo más flujos de salida que de entrada están perdiendo más dinero están teniendo un carretai negativo que esto siempre lo hablamos entonces están haciendo están literalmente en trampa de colateral trampa de colateral es cuando tus activos están bajando tanto de precio y tienes que tienes que añadir otros que aunque tenga más riesgo te den más rendimiento para equilibrar las salidas de flujos con entrada de flujos entonces está utilizando CLOs esto voy a traer voy a traer un experto en CLOs para hablar de esto yo creo que y voy a traer otro de divisas está cuadrando perfecto el timing que curioso que esté tan perfecto y lo que están haciendo es eso básicamente lo de 2008 están metiendo más los CLOs que son préstamos apalancados es decir préstamos de entidades que quieren ir a pedir prestado al sistema bancario pero no le prestan porque tienen mucho riesgo entonces están comprando esto supuestamente tramos triple A para intentar respaldar y obtener rendimiento para que el carry trade vuelva a ser positivo y volver a tener rentabilidad y esto es lo que estamos viendo estamos viendo unos problemas monetarios gravísimos problemas de encarecimiento de encarecimiento a las coberturas en dólares y esto es lo que estamos viendo y esto es porque y aparte del respaldo en este caso con el oro es porque estamos viendo que también el dólar sube muchísimo y esto fíjate fíjate Dani que el yen lo más probable es que siga depreciándose tú dices aún más posiblemente tiene pinta de que de que el banco de Japón va a tener que permitir una depreciación a lo mejor no muy rápida en velocidad pero va a tener que intentar ya no contener sino hacer que la divisa se vaya depreciando más lenta para ganar tiempo es un tema durante décadas ya porque no es un tema de los últimos 10 años o sea es un tema de los últimos yo creo que desde la crisis.com básicamente incluso de los 90 de la crisis del tema de burguas inmobiliarias en los 90 en Japón y tal o sea llevan arrastrando décadas porque bueno puede haber ahora problemas en ciertos países y tal que pueden haber estado arrastrando X años o que todavía esté coleando la crisis del 2008 etcétera pero Japón lleva desde los finales de los 80 principios de los 90 en una situación realmente dramática en cuanto a en cuanto a tipos de interés etcétera 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 zombificación económica absoluta y ahora pues seguramente paguen el pato pues mucho más que otros Absolutamente y aparte Japón tiene un problema que esto la semana que viene lo voy a tratar que tampoco parece que pasa muy y ya se ha participado este tema yo creo que va a ser muy importante el envejecimiento de la población eso es gravísimo eso es gravísimo es gravísimo eso es gravísimo y en Europa vamos por el mismo camino y vamos a un estencamiento en la economía por eso las economías como la japonesa más allá de lo que nos quieren contar pues hay un claro un claro componente de la población de la demografía que es clave y que cuanto más vieja una población menos productiva es cuanto menos productiva y esto aquí después sería otro tema para hablar de lo que es diferenciar de inflación monetaria e inflación de precios que antes lo tocamos un poquito por encima con el bloqueo comercial durante la república de Weimar no solo depende de que tú imprimas tu propia divisa aquí hay muchos más factores que pueden desembocar en que acabes un proceso de inflación descontrolada entonces nada eso si quieres lo dejamos para otro día Dani y si quieres responde ahí la pregunta que te hizo Daniel Baeza y después pues vamos a Sí, lo generamos a ver Sí, las que hay aquí para ir ya Daniel Baeza bueno pues en Twitter que por supuesto evidentemente si no seguís yo entiendo que si estáis aquí viéndonos pues seguís tanto a Dani como a Diego no sé ya será por hecho bueno pues nos preguntó pues que qué podía ocurrir ahí en una especie de patrón oro que si íbamos a un patrón oro y qué podría ocurrir bueno pues a ver ahora el patrón oro en el mundo de hoy no solo es elevadamente improbable por no decir otra cosa sino que poco útil por una razón a ver el patrón oro tiene limitaciones importantes y por eso cayó la verdad es que David las cosas caen porque caen o sea no porque porque tal a ver el patrón oro tiene lo primero a ver el oro al ser una cantidad fija una cantidad limitada que solo crece un tanto por ciento al año que es el oro que se mina y que entra dentro del sistema lógicamente el crecimiento está limitado a esa nueva entrada de oro y eso es poquito porque oro entran pues dos tres por ciento cuatro por ciento al año respecto a las digamos la cantidad existente en oro son doscientas cerca de doscientas veinte mil toneladas y nos están entrando pues que voy a decir yo pues algo algo en torno a las tres mil más o menos tres mil cuatrocientas entonces pues es que tres cuatro más o menos no he hecho la cuenta pero por ahí pero vamos que pone un límite pone un tope al crecimiento y como pone un tope al crecimiento pone un tope a la deuda porque tú no te puedes endeudar más que el oro que tienes con lo cual estás estás vendido luego lo segundo es que claro tienes que tener una convertibilidad directa que en otras épocas sí ahora no es tan obvio convertibilidad directa mundial me refiero lógicamente por ejemplo países que tienen déficit comerciales debido a guerras y tal están vendidos totalmente en un patrón oro porque de hecho por eso cayó el patrón oro en Gran Bretaña tuvieron que suspenderlo porque tienes déficit comercial debes un montón de dinero como país no puedes o sea pues tienes que suspenderlo porque si no no te permiten gastar y si no te permiten gastarlo pues no puedes no puedes comprar tanques con lo cual ni comida para la población con lo cual has perdido la guerra entonces tienes que endeudarte pero claro con el oro no puedes hacerlo porque tienes una cantidad limitada entonces pues estás estás vendido y luego también realmente el oro premia a los productores de oro a los países productores de oro lógicamente pero sería como como si digamos que en un y vamos a llamarlo así escenario en el cual hubiera un patrón de oro mundial ahora mismo el gran ganador sería China que es el que tiene 300 y pico toneladas de generación anual entonces claro digamos que tendría pasaría la máquina y todo esto entre comillas comillas varias veces la máquina de imprimir en vez de tenerla la hacer la tendría China con sus minas de oro pero funcionaría exactamente igual que este sistema solo que sin deuda pero que China tendría el control porque China te vende el oro pues claro si yo me quiero endeudar soy España no tengo tengo cero oro cero oro o sea genero me refiero genero en mis minas españolas de oro genero cero o cantidades despreciables tengo que ir a China que me venda oro y China decidirá si me vende oro o si no me vende oro con lo cual China decide o los países productores deciden sobre mi capacidad de endeudamiento como país entonces pues lógicamente no 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 puede no puede ser así y eso facilita ataques especulativos a países más débiles no decir oye pues voy a pillar a estos que son España que les tengo jeriza pues voy a hacer que ni yo ni Rusia ni el otro le venda oro pues te arrincona internacionalmente no tener oro para respaldar tu divisa te arrincona estoy hablando en un patrón oro ideal ¿no? un patrón de oro en ese escenario y lógicamente pues también te lleva pues eso a ser muy conservador como país me refiero digo no puedo endeudarme no puedo hacer infraestructura no puedo no sé qué porque no tengo oro suficiente tengo que ir al mercado fuera a comprar oro etcétera etcétera también es verdad que tiene sus cosas buenas ¿no? que limita la cantidad de cosas que te puede robar en forma de deuda los políticos de turno ¿no? entonces ahí tienen el cajón del pan lo tienen muy contrario lo tienen bajo llave no es tan fácil pero ahora mismo contestando a Dani en el Baeza lógicamente no es no es viable por lo menos un patrón oro 100% ¿no? otra cosa es que países puedan decir oye mira yo voy a asegurar un 40% de respaldo a mi divisa eso lo puede hacer China por ejemplo decir un 30 o un 20 un porcentaje que crean ellos conveniente de tal manera que ya dan más solidez a su divisa más que otros entonces bueno pues puede ser esa divisa parcialmente respaldada por oro parcialmente habría que ver cuál es el porcentaje más adecuado y eso será en función de los países en función de su capacidad de minería etcétera etcétera es decir oye pues yo tengo un 30% de toda mi liquidez respaldada en oro pues soy más competitivo en los mercados internacionales mi yuan es más competitivo en los mercados internacionales que ¿qué te voy a decir yo? el yen japonés que está respaldada cero pues bueno eso sí pueden ser estrategias pero desde luego lo que es un patrón oro completo pues lógicamente no está ni se le espera bueno en este caso tú hablaste de China pero si es mi ley a Pedro Sánchez con las ganas que le tiene en mi madrid estaríamos chino si fuera te imaginas si fuera China perdón Argentina en este caso ya pero bueno es un tema de nación yo creo que no es más entre presidentes pero sí de naciones enemigas claro que yo creo que evidentemente no es el caso entre Argentina y España pero para nada pero sí que te puede hacer la vida muy imposible China por ejemplo en un patrón oro siendo ellos que extraen el 10% del oro mundial y lo generan ellos dices pues pues no pregunta veas data ya sé que es el típico chescarillo de cuñao cuando vienen malos momentos pero veremos la famosa moneda de platino de un billón de dólares a ver además un billón no un billón se les queda bueno es decir antes un billón español un trillón de dólares americano a ver no yo fijaos bueno fijaos el escenario ¿qué tendría que darse para que eso funcionara que no va a funcionar pero lo que tendría que ocurrir dice lo primero es que la tienen que acuñar ¿vale? la tiene que acuñar la US Mint ¿vale? y tiene un valor facial de un trillón de dólares aunque una moneda de platino pues vale 1200 dólares ¿no? pero ponen encima un trillón de dólares ¿no? y y entonces ¿qué ocurre? bueno pues lo primero es que lógicamente la US Mint pertenece al tesoro americano es decir al gobierno de Estados Unidos ¿no? entonces lo que tiene que hacer es depositarla en las cuentas de la FED ¿eh? en la cuenta de treasuries de las cuentas de digamos de activos del tesoro dentro de la FED porque la FED funciona como un banco para el gobierno de Estados Unidos entonces ellos tienen su cuenta bancaria ¿no? el gobierno pues para pagar a funcionarios para no sé qué no sé cuánto ellos tienen su cuenta ¿no? pues claro tendrían que llegar el gobierno y decir este trillón de dólares por favor me lo ponga en mi cuenta primero la FED tiene que aceptarlo que ya es esto es como si yo voy y te doy un billete de yo qué sé de un dólar y voy a mi banco al Banco Santana y digo póngame usted que esto vale no vale uno vale mil si el banco me lo acepta ok pero si no te dicen que a casa ya le puede decir que no supongamos que te dicen que sí que ya es raro pero que te dicen que sí entonces eso pasa a ser ese trillón de dólares un billón de dólares europeo pasa a ser pasivo de la FED activo del tesoro queda dentro de esa cuenta del tesoro entonces claro eso sí efectivamente reduce la deuda del tesoro del gobierno con la FED te lo duce en un trillón de dólares que hace que no se alcance el techo de deuda pero ojo estás usando que el techo de deuda no es uno son 34 o sea lo que puede hacer es dilatar la jugada vale pero te da igual porque realmente el valor intrínseco de esa moneda son mil cien mil doscientos dólares de hecho tengo un episodio sobre la famosita trillón de dólares que si queréis los que estén interesados que echen un vistazo ahí al canal dragón oro plata que ahí me explayo más de lo que lo estoy haciendo y eso pero básicamente va de eso primero que te lo tienen que aceptar tu banco de confianza en este caso la FED te tiene que aceptar esa moneda de trillón o de billón cosa que es bastante dudosa y que desde luego no va a frenar la inflación en ningún caso porque no tiene valor intrínseco no es capaz de frenar no tiene un valor aceptado mundialmente que esa moneda ponga un trillón de dólares en una moneda de platino no significa que China se crea que eso vale un trillón de dólares de verdad o sea es que ese es el problema el problema grave por cierto una curiosidad que también cuento en este episodio es que ¿por qué de platino y no de oro ni de plata? no sé si se le ha ocurrido a alguien es que claro que siempre hablan de platino y no de oro ni de plata bueno esto es una curiosidad muy rápidamente lo explico es básicamente porque hay unas las leyes americanas a la hora de la emisión de moneda y de billete y de papel moneda físico de tocar los billetes de dólares y las moneditas de dólares y tal hay unas limitaciones para las monedas de oro y de plata de que no pueden alcanzar más valor facial que tanto y en plata no pueden alcanzar más valor facial que tanto pero de platino no dicen nada entonces por eso dice para no contravenir esas leyes de limitaciones de facial en moneda van a platino que de platino no dice nada porque la ley específicamente dice ni monedas de oro ni de plata tendrán superar el valor de facial de tatatata entonces van a platino porque no no contraviene la ley eso como curiosidad pero bueno como chascarrillo y como rollo está bien más fácil es lo que hagan lo que hemos hecho o lo que hemos hablado Diego ya al principio que los rojos se pongan de acuerdo con los azules y se suben 10 millones o 10 trillones más el límite de deuda y a correr pregunta José Martínez buenas tardes muchas gracias por este espacio que es una joya una verdadera joya ustedes creen que va a subir el oro y la plata debido al fin del acuerdo del petrodólar bueno yo lo he comentado yo creo que el oro y la plata va a subir alineado con la deuda ya tanto como el petrodólar pues que digo que es un acuerdo tácito porque ahora mismo el acuerdo terminó en teoría se dice que terminó hace unos meses o unas semanas o no sé cuántas y el petróleo sigue pagando en dólares o sea que aquí va a decir que no ha pasado nada pero que de momento so far seguimos como siempre y el riad sigue anclado al dólar esa es la cuestión que siempre digo si Arabia Saudí fuera a romper como se trata de decir desanclaría no tendría sentido que tuviera el riad anclado al dólar y eso sigue siendo así esto es lo que tú dices Dani es más narrativa que otra cosa pregunta Juan Luis Palmés ¿qué os parece que los bancos comerciales ofrezcan por ley dos tipos de cuenta una de mera custodia y medios de pagos con su coste como servicio y otra de inversión en la que el cliente las sumas creo que están varias partes el riesgo y comparte el beneficio del negocio que el banco haga con su depósito el primer tipo sería un coeficiente de caja del 100% y el segundo tipo no tendría garantías más que la historial y reputación del banco Juan Luis yo creo que Juan Luis se ha leído a Huerta de Soto se la ha leído de manera extensiva seguro vamos que por la pregunta claro a ver el problema del tema del coeficiente de caja 100% es un poco también y no me parece mal lo que propone Juan Luis desde luego o sea que me refiero en el sentido que el problema del coeficiente de caja 100% es que de nuevo es un es una caja en la cual es muy difícil salirse de el como es un mini patrón oro vamos a decirlo así es muy difícil generar deuda no tan fácil generar deuda desde luego porque basas en algo en liquidez 100% que ya tienes que es igual que dices no puedo generar oro o sea deuda porque solo puedo generar deuda sobre lo que ya tengo no puedo generar deuda solo sobre lo que yo tengo entonces eso es muy complicado de funcionar y no sería una mala opción decir oye mira yo tengo ese coeficiente de caja 100% para para digamos tener garantizado los depósitos 100% pero de verdad de verdad de las buenas y tener contabilizado y luego la otra en el de vamos a jugar vamos a generar no decir deuda pero sí jugar el juego del sistema económico actual y generar pues eso ser capaz de apalancarme sobre una cantidad menor de dinero e intentar jugar a ganar ¿qué dificultades hay aquí? pues que en el coeficiente de caja 100% los bancos no generarían beneficios o no tantos como los de ahora entonces claro estás lastrando que la mitad de las cuentas por ejemplo si en el caso de que puedan ofrecer esas cuentas están ofreciendo esas cuentas gratis porque el banco no genera o sea sí te darían cuenta sobre depósito pero no genera lo que se espera que genere un banco con lo cual de ellos naturalmente los bancos jamás va a salir porque no o sea ellos no van a ofrecer ese tipo de productos no ganan dinero de hecho Dani aseguran tus activos de hecho antes de creo que de Regan estaba separado por la Glass Stigal sí la Glass Stigal estaban separados bancos depositados y inversión eso ya existió o sea o sea que ya existió y Regan lo echó abajo sí no no que está claro está claro o sea que por eso digo que que tal entonces así les ha ido a los bancos desde entonces y así ha ido a las a las inversiones o sea que va por ahí va por tema de beneficios bancarios y de luego por ahí no van a pasar y sobre todo porque los los bancos actualmente actúan de creadores y de intermediarios esa es la función y esto es una función que como como bien hablé antes en cuando el gobierno me compras la deuda y puedes emitir tus propias notas es una cosa que es más económica para el gobierno subcontratar la emisión de dinero etcétera y crear crédito en los bancos porque está digamos mutualizado no recae todo el golpe en el en un mismo sitio que puede ser el gobierno y ahí en ese caso están están los los bancos los solos que absorberían absorberían de forma mutualizada los problemas y aparte porque entonces obligaría a los gobiernos también a tener reservas bastante gigantescas con lo cual Dani lo que estamos viendo que un sistema o otro tiene sus ventajas y sus inconvenientes sí que esto no es tan fácil como se trata de hacer ver no es tirala no coeficiente caja 100% patrón oro no a ver hay que buscar lógicamente no hay un sistema perfecto hay que buscar compromisos entre varias cosas o sea decir oye que haya unas reservas adecuadas en oro para dar solidad al sistema totalmente de acuerdo que se necesita un poco de flexibilidad en la liquidez para oye un tema de una guerra un tema de una catástrofe natural una guerra si yo no me voy a meter en guerras perfecto pero una catástrofe natural lo que sea o inversión de cualquier historia o inversión en tecnologías por ejemplo inversión en infraestructuras todo eso lógicamente la idea es progresar y que vivamos mejor que nuestros padres y que nuestros abuelos y eso desgraciadamente funciona a base de deuda que es lo que hay exacto no hay otra no hay otra desde luego no vamos a vivir mejor que nuestros abuelos con un patrón oro eso ya está garantizado y otra otra cuestión Dani es que la gente mezcla lo que hacen los políticos con el sistema de creación de dinero vía crédito que son dos cosas diferentes por eso yo siempre digo muchas veces que lo ideal sería un sistema que esté limitado donde los gobiernos no puedan hacer presupuestos entonces yo creo que ese sería un sistema más cercano es decir creación de dinero vía productividad y si quieres crear más dinero pues tienes que ser mucho más productivo con lo cual mucho pides tú Diego claro es que eso sería lo ideal pero bueno es lo que hay no sé no sé si hay alguna pregunta más mira aquí no dice que China mina un 10% del euro mundial y tiene más población que el 10% mundial dice yo veo que tiene menos de la media se me escapa algo claro el tema es que hay que saber de dónde viene China China viene de un mundo totalmente o sea de un socialismo férreo a lo largo de 60 años que solo cambió a finales de los 90 a principios de los 2000 donde empezaron a abrir un poco la mano o más decir la mano o hacer una especie de socialismo capital o capitalismo socialista no sé cómo decir cómo definirlo en las dos o socialismo de mercado o socialismo de mercado exactamente entonces claro hay que tener en cuenta que China tiene que ponerse al día básicamente lleva 20 años en el juego en el tablón de juego ahora mismo como exportador como importador de bienes como recursos naturales etcétera entonces ahora mismo está adaptándose y por eso y yo creo que es una de las razones que está comprando oro por este mismo motivo porque va con mucho retraso en el porcentaje de oro que tiene que tener en teoría como reservas en función de su tamaño social y su tamaño económico y va con retraso y eso que se está comiendo esas 300 y pico toneladas que no salen de China de sus producciones anuales o sea que es decir en resumen tienes toda la razón tienen mucho menos de la media y se están entrando por el al día y en eso están y creo que es esta la última pregunta el paladio y el platino están muy bajos en comparación con el oro estamos en a las puestas a las puertas creo que es a las puertas más que las puestas de algo parecido con lo que pasó con el uranio a ver el tema del platino y el paladio por escasez a ver lo primero es que son son metales industriales ¿de acuerdo? están más cerca del cobre que del oro eso está claro o sea eso es otro son commodities y funcionan de esa manera es cierto que por asociación el platino el paladio y todos los del grupo del platino tienen varias cosas que los hacen ser un poquito más especiales y que y estoy totalmente de acuerdo con con AVEAS Data el comparten sobre todo tres cosas una que son escasos efectivamente el uranio es escaso efectivamente el platino el paladio son escasos ¿vale? dos están controlados por muy pocos países están es decir están localizados geográficamente en sitios muy limitados en el caso del platino paladio Sudáfrica Rusia en el caso del uranio pues ahí es Asia Central y tal que tal pues diversivamente puede haber más sitios pero básicamente tal y la refinería o sea es decir la manera de refinar o de procesar uranio también básicamente lo tiene Rusia o gran parte la tiene Rusia ¿qué es lo que es susceptible en estos casos? pues que haya un aumento de demanda o haya un desequilibrio comercial o haya muchos papelitos que no estén cubiertos posiciones no cubiertas que puedan hacer lo que se llama un un short squeeze un picos y al ser mercados pequeños porque realmente el uranio es un mercado muy pequeño el platino es un mercado muy pequeño pero muy pequeño y controlado por unas pocas manos pueden hacer que haya y que se disparen estos valores de una manera brutal muchas veces estacional pero pero sí desde luego son susceptibles a que ocurra una cosa de estas si hay un squeeze un short squeeze seguro que que el platino el paladio son son candidatos número uno y el uranio también y en un y una menor medida la plata porque la plata el mercado de la plata es un poco más que el mercado de un poco mucho más que el mercado de platino pero pero que sí que se puede dar por supuesto que sí bueno yo creo que hasta aquí ya las preguntas no hay más Dani así que agradecerte haber estado hoy aquí y como siempre estás invitado a volver porque es un placer porque si como en otros canales o en otros debates es más difícil que sea más fluida aquí por lo menos se trata de hacer que el invitado esté cómodo y que sea un poquito fluida la conversación así que nada sobre todo por los conocimientos en tema de mercado de oro y metales preciosos que tienes y agradecerte estar aquí estás invitado a volver cuando tú quieras pues nada ya sabéis que me lo me lo paso en grande contigo y con aquí con la gente que nos está viendo que la verdad que siempre las preguntas que hacen son son muy interesantes o sea me motiva responder preguntas que van ahí al medio de la cuestión y que tiene su puntito y que bueno pues eso un placer súper cómodo encantado me lo paso me lo paso genial contigo Diego y con los compañeros que estáis en el chat y nada dispuesto a volver siempre animarte por tu parte Diego que muchas veces ahí te veo ahí un poco mosqueado que si no sé qué si no sé cuánto que estás haciendo un trabajo estupendo junto con Daniel Baeza animaos a seguir que hay veces que oye que el trabajo pues no se reconoce pero que al final al final en el medio plazo el trabajo bien hecho la seriedad el estar implicado y el tener ganas va a ganar siempre eso seguro pero fíjate Dani que a veces no sé si la frustración o ver que no sé no sé cómo decirte que decir que el esfuerzo pero al final te das cuenta de que con el caso mío estoy con el curso de Perry Merlin y ves otros te lees libros y todo y dices anda pero si lo que estoy diciendo yo en el canal lo está diciendo un tipo como Perry Merlin que en este libro las cosas que estoy diciendo salen reflejadas en este libro y al final dices bueno mira lo que tú dices a lo mejor en el momento la gente no lo aprecia a lo mejor tiene que pasar algo para que la gente al final se dé cuenta mira estos tíos lo que estaban diciendo y que tenían razón y que es contenido bueno y de calidad y que aquí había una información que se nos escapaba y que nadie decía quizás porque nos dicen que es muy técnico pero yo creo que es mecanismos muy profundos que son complejos de entender porque a lo mejor algunos se piensan porque por el propio lenguaje es complejo y hay muchos intermediarios funcionan de unos automatismos que son bastante difíciles de entender en muchos casos hay que estar muy metido dentro de ellos para terminar de desentrañarlos bien lo que comentábamos off the record antes de empezar una cosa es interpretar una gráfica repo sube a no sé cuánto baja hasta no sé cuánto y decir 38 pero otra cosa es irte dentro del mercado y saber cómo funciona porque son muy contraintuitivos los mecanismos son todos muy incluso en el de creación de dinero es absolutamente contraintuitivo y bueno te lo hacen te dicen fácilmente no un repo es lo que hace la FED no ojo un repo no sé lo que hace la FED es con los repos es aumentar o reducir el nivel de reservas bancarias que es otra cosa después los mecanismos que hay dentro del repo como se conectan con los fondos federales eso después el euro dólar después se refleja en todo lo que está pasando y lo que vemos lo que no vemos esto es lo que no vemos sé que es complejo de entender muchas veces que hay gente que me dice que le da para adelante y para atrás algunos vídeos intentamos hacerlo lo más entendible que se pueda pero que son términos que no hay manera es mejor y muchas veces se dice es mejor no traducir el término porque si lo traduces al español pierde la esencia entonces es mejor decirlo en inglés y bueno yo lo sé lo entiendo pero bueno yo creo que lo que tú dices es que yo por ejemplo voy a poner una analogía es como entender cómo funciona la central nuclear todo el mundo más o menos entiende que hay un combustible nuclear que hay una reacción y que genera energía y que hace así bien eso más o menos todo el mundo el que más y el que menos pues lo entiende pero claro si te vas al núcleo de la reacción si empiezas a ver que es por cierto una de disciplinas más complicadas de la matemática de la ingeniería es precisamente las cadenas y los mecanismos de la predicción de reacciones nucleares y meterte ahí meterte porque entras ya en tema de físico o sea de pues eso de reactividad de humo física nuclear etcétera eso es la bomba y meterte ahí dentro es muy difícil y no tiene por qué ser es decir claro puedes explicar de una manera fácil como os he dicho pues se mete un combustible nuclear hace así hace una reacción y entonces genera un calor que se transmite a través de generalmente de agua y que te mueve una turbina y genera electricidad ya vale bien pero si te metes dentro si te metes dentro de la reacción si te metes para saber oye pues cuál es el periodo de descomposición o desintegración medio de para hacer no sé qué cuánto necesitas para y cuantificar entonces ya te metes dentro pues es muy complejo muy complejo y hombre pues no es tan fácil de explicar que hay muchas cosas que son complejas que no son fáciles de explicar que no vamos a hacer como la liquidez como la liquidez mucha gente mucha gente se piensa que lo explica y no lo está explicando es mucho más complejo de lo que se piensa y lo reduce a los bancos centrales cuando los bancos centrales como dije yo son meros financiadores no son creadores de liquidez la liquidez la crea el mercado privado se crea en el repo mucha liquidez se crea con préstamos de valores que no son repos etcétera y después está la banca a la sombra que es otra bestialidad y así sumamos sumamos y sumamos y entender eso es clave muy poca la gente lo entiende y al final pues claro mucha gente dice pues es muy técnico pero bueno al ver que gente como Perry Merlin etcétera no estamos tan alejados de lo que dicen pues también es un orgullo estás diciendo mira bueno de momento no lo aprecia la gente pero fíjate estás diciendo cosas que está diciendo gente que está a un nivel superior y pues nada eso es importante también es importante también y bueno y en este que hicimos con Javier del Valle de Likiez está yendo bastante bien están ya en 10.000 visionados y eso quiere decir que al final bueno pues tarde o temprano lo que tú dices Dani a la larga la calidad se paga y a la larga la calidad se aprecia pues nada muchísimas gracias Diego muchísimas gracias a todos igualmente Dani recomiendo pues en temas de oro etcétera pues seguir el canal de Dani yo soy Patreon soy Patreon de él aunque muchas veces no puedo verlo por todo lo que estoy liado pero bueno recomiendo si quieres Dani recomienda en donde te pueden encontrar en Patreon y los de tu canal Patreon Dragón Oro y Plata a ver es un Patreon que está muy especializado lógicamente en inversión en físico muy técnico porque ahí sí que en el canal en abierto es más digamos generalista hablando sobre el oro como estamos hablando en estos términos bancos centrales oro para qué sirve por tal y bueno pues Patreon lógicamente es más para inversores afinar de verdad si ya decimos que con el oro y con la plata con el oro es razonablemente difícil perder en general pues oye aquí sí que vamos a afinar para ganar y entonces ahí es donde donde hilamos fino y donde analizamos de verdad y nos sumergimos entonces ahí es un poco la diferencia entre el canal abierto y lo que es el canal de suscripción básicamente pero bueno ahí estáis y por último antes de irnos porque siempre me pibes en bibliografía recomiendo un libro que a ti te parezca interesante para los espectadores que puedan sobre todo del que quieras no tiene por qué ser solo oro de lo que quieras que te parezca interesante bueno la verdad es que el libro el problema de los libros es que no es decir que quedan no es decir que quedan anticuados pero sí que es difícil tal como va el mundo hoy en día que va rápido 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 y te cambian las dinámicas de todo funcionan de manera distinta es difícil porque ahora un libro del 2018 19 está antiguado en la parte post-covid entonces es difícil recomendar libros y no hablo de oro de plata pero sí yo más que otra cosa hago llamamiento general a formarse a estar en canales como el de Diego y otros tener varias fuentes de información yo creo que la gente sabe cuáles son los canales serios cuáles son los canales de verdad que merecen la pena aparte se nota rápidamente se nota y bueno pues echarle un vistazo perder media horita 45 minutos pues con cada uno y bueno intentar sacar lecciones válidas para la situación propia individual cada una vuestras circunstancias que seguro que son totalmente diferentes a las mías o entre vosotros o la de Diego e intentar sacar lecciones que podéis aplicar en vuestra vida y mejorar vuestra bueno mejorar vuestra existencia y proteger a los que queréis y ya está si esto va de esto no hay más y sobre todo en el proceso pasarlo bien que si no lo pasáis bien vamos fastidiados entonces bueno Dani pues que tengas buen fin de semana que lo pases bien con tu familia que estás ahí con tu familia en Madrid que lo pases bien y lo que resta de fin de semana y estamos en contacto y cuando vengas por Vigo otra vez pues tomamos tomamos unas cervecitas un pinchito bueno y si quieres hacemos ya llevo el ordenador y hacemos ahí una cosa en directo la montamos la montamos con el pinchito con la cervecita pues fíjate sale así de bien sin pichito y cervecita con pichito y cervecita lo guardamos no yo creo que a lo mejor a lo mejor se nos empieza a ir un poco la olla y más un canal serio hacemos de humor ¿no? un poco un poquito de humor bueno Dani venga chao hasta luego y que tengáis buen fin de semana el resto venga chao amigos recordaros suscribiros y darle a like para que este canal por lo menos tenga más repercusión y pueda llegar a más gente y crecer más venga chao buen fin de semana amigos